Lo que más me gusta de ser editora de Quién es que puedo entrevistar y escribir y conocer sobre temas tan diversos como el arte, la cultura, la política, el entretenimiento, la filantropía, la gastronomía. Es un universo interminable. Otra de las cosas que más me gustan de esta marca es el impacto que tiene y la cantidad de lectores a los que alcanzamos, que son millones. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad pero también una gran voz para poder compartir historias maravillosas. El mayor reto yo creo que es siempre mantenernos vigentes, tener historias exclusivas y crear contenido que sea relevante para el lector. Belleza para mí es sentirte cómodo, cómoda en tu propia piel y aunque se oiga muy cliché y muy trillado, es aprender a quererte como eres y agradecer a tu cuerpo por ser una máquina perfecta y por permitirte existir en este mundo. Yo creo que lo más difícil fue después de tener un bebé, ver todos los cambios que tiene tu cuerpo, que al principio es muy difícil volver a tener el mismo metabolismo o a tener la misma figura que antes, pero también es parte de esto. Entonces eso, como aprender a querer tu cuerpo como es, con las imperfecciones que ahora tiene. Yo creo que el amor propio es aprender a cuidar a tu cuerpo y respetarlo con todo lo que le das, porque lo que tú le das a tu cuerpo no es solo lo que te pones o lo que te untas en la piel, creo que también es lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, la gente de la que te rodeas, porque esto todo el tiempo lo estás absorbiendo. Entonces creo que lo más importante es ser muy cuidadoso con todo eso, sin caer en los extremos, pero sí ser más consciente de lo que le das a tu cuerpo en todos los sentidos. Bueno, mi rutina de belleza es casi diario, un día sí y uno no, me lavo la cara con la Foreo, uso un jabón dermatológico, luego uso el tónico de Sisley, un tónico rosa, luego uso el suero de Stiloder, luego me pongo una crema que acabo de descubrir, que es polaca y es una maravilla, que se llama Irena Eris, que no saben qué buenos productos. Para el contorno de ojos utilizo el de Lamer y bloqueador uso uno de Natura Bicet, que es mate y que no tiene color, entonces es muy ligerito, no me gusta sentirme como aplastosa. Trato de no peinarme diario o de no secarme el pelo diario, pero cuando me lo seco uso la Dyson, que es una gran inversión, no es barata, pero creo que vale la pena, pues porque es lo que usas diario en tu pelo. Hola, soy María Torres, editora general de Quién. No se pierdan la próxima edición de nuestra revista, que es Quién 50, los personajes que transforman a México.